En el video anterior, me arrojé a mi misma o a una moneda desde lo alto de un precipicio, iniciando con una velocidad igual a cero, pues yo me encontraba quieta. Y al final, llegaba yo a los 100 metros por segundo, y usamos estos datos para conocer la altura del precipicio. Encontramos que el precipicio medía 500 metros de altura. Ahora vamos a tratar de encontrar una fórmula general para un problema similar. Entonces, digamos que ustedes conocen o tienen como datos la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración. Y lo que ustedes quieren conocer es la distancia. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video anterior. Sabemos que la diferencia en distancia voy a hacer bien este triángulo, la diferencia en distancia es igual a la velocidad promedio por el tiempo, o mejor dicho, la diferencia en el tiempo. La velocidad promedio la calculamos con la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces, tenemos que nuestra velocidad promedio es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo, o bueno, la diferencia en el tiempo. Bueno, además sabemos que podemos calcular el tiempo, ya que sabemos qué tan rápido estamos avanzando, tenemos la aceleración. Y sabemos que la velocidad inicial y la velocidad final nos da, o nos permite calcular cuánto tiempo tuvimos que acelerar. Entonces, tenemos que el cambio en la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y conocemos la fórmula de que el cambio en la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. De aquí vamos a despejar nuestro tiempo y vemos que el tiempo, o la diferencia del tiempo, es nuestra velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Ahora vamos a sustituir esto en nuestra fórmula, que recordamos que esta es la diferencia en la distancia. Entonces, la diferencia en la distancia es igual a... voy a poner este término en otro color. La velocidad promedio, que es velocidad final más velocidad inicial entre 2. Y ahora lo multiplicamos por la diferencia en el tiempo, o el tiempo que viene siendo la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Y si hacemos la multiplicación de estos factores, vamos a tener que la diferencia en distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la aceleración. Y podemos jugar con esta fórmula. Si determinamos que la distancia inicial es igual a cero, entonces esta fórmula nos queda como distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. No sé qué es lo que hayan visto ustedes en su clase de física o en sus libros, pero seguramente encontrarán alguna de estas variaciones en las fórmulas, las van a encontrar en sus libros. Pero la razón por la que escribí o por la que les comenté del problema anterior o resolvimos primero un problema es para que ustedes se den cuenta de que pueden llegar a estas fórmulas o pueden llegar a resolver los problemas sin tener que memorizar las fórmulas. Y aunque no es mala idea memorizar algunas de estas fórmulas, ustedes deben comprender cómo es que se llegan a estas fórmulas y cuándo las pueden aplicar. Y ahora que conocemos esta fórmula, bueno, pues vamos a usarla. Vamos a comenzar con una nueva pantalla. Digamos que tengo el mismo precipicio que en el problema anterior. Aquí está el precipicio. Pero, ahora en lugar de la moneda dejarla caer, como en el problema anterior, vamos a lanzarla hacia arriba. Digamos que a una velocidad de más 30 metros por segundo. Acuérdense que decimos que es más porque la lanzamos hacia arriba y según nuestro acuerdo es que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, nuestro precipicio medía 500 metros. Entonces, usemos la fórmula para calcular la velocidad final. Quiero saber qué velocidad tiene la moneda cuando llega al suelo. Entonces, ah, tenemos que nuestra distancia inicial, bueno, es aquí, pero la lanzamos hacia arriba, nuestra distancia inicial, y nuestra distancia final va a ser igual a menos 500 metros, porque acuérdense que vamos hacia abajo. Entonces, tenemos, bueno, vamos a usar la fórmula que de hecho nos resuelve lo que es la velocidad final. Y tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a, bueno, recordamos, nuestra velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia, aunque en este caso sí importa y vamos a usar la diferencia en distancias, porque ya no comenzamos desde cero. Entonces, resolviendo, poniéndonos los valores, nuestra velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, nuestra velocidad inicial es más 30 metros por segundo al cuadrado, más dos veces la aceleración, que en nuestro caso es, bueno, la aceleración es la de la gravedad, nos jala hacia abajo, entonces va a ser negativa, y aunque sabemos que la constante gravitatoria es de 9.8 metros por segundo, al menos aquí en la Tierra, nosotros por facilidad de cálculo usamos que es 10 metros por segundo al cuadrado y lo multiplicamos por la diferencia en distancia, que es de menos 500 metros. perdón por el sonido que tengo aquí en mi gato y está respondiendo a lo que yo les estoy diciendo. Entonces, hacemos estos cálculos, 30 al cuadrado resulta que es 900 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, más, multiplicamos 500 por 10, los signos menos al multiplicarse entre ellos se cancelan, 500 por 10 son 5,000, 5,000 por 2, vienen siendo 10,000, entonces tenemos más 10,000 igual metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Entonces, hacemos la suma y nos queda a 10,900 metros cuadrados entre segundo al cuadrado, esto es velocidad final al cuadrado. Si queremos saber la velocidad final, entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada de esta cantidad y vamos por nuestra calculadora, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 10,900 y tenemos que es 104.403 y fracción, pero bueno, vamos a redondearla a velocidad final, es aproximadamente igual a 104 metros por sobre segundo, pues aquí los metros cuadrados y el segundo al cuadrado al sacar la raíz cuadrada se eliminan y nos queda entonces 104 metros por segundo como velocidad final. Eso es interesante porque en el problema anterior, si ustedes se acuerdan, cuando dejamos caer la moneda, al llegar al fondo, esa tuvo una velocidad final de 100 metros por segundo, pero en esta ocasión, en esta ocasión, si yo lanzo la moneda hacia arriba, a 30 metros por segundo, cuando la moneda llega al suelo, va a tener una mayor velocidad. Así que, pues bueno, vamos a tratar de pensar por qué es esto y nos vamos a dar cuenta que al lanzar la moneda hacia arriba, la moneda finalmente llega a una altura mayor, es decir, esta altura de la moneda va a ser mayor a los 500 metros del precipicio, entonces va a tener más tiempo para poder acelerar. Recorrerá una distancia positiva y después recorrerá una distancia negativa, teniendo más tiempo para acelerar y con esto, bueno, podemos comprender por qué es la velocidad final mayor. Hasta aquí llegamos en esta presentación y en la siguiente continuaremos usando esta fórmula para resolver otros problemas.